Buenos días, bienvenidos a Mundo Interpretado. Hoy vamos a dedicarle nuestro programa a Stefan Zweig. En la biblioteca de mi padre estuvo desde el principio este volumen, que probablemente muchos lectores reconocerán, puesto que la obra de Stefan Zweig siempre fue leída por muchísimos lectores. Recuerdo haber ojeado las innumerables páginas de este volumen durante mucho tiempo, durante años, sin comprender demasiadas cosas, pero haciéndome cargo de un mundo, el famoso mundo de ayer de Stefan Zweig, al que de ninguna manera me parecía acceder con la melancolía con la que Zweig lo describía. Para mí era un mundo de descubrimiento, era un mundo de cultura, era un mundo para mí de alta cultura, que nada tenía que ver probablemente con lo que oía en las clases o lo que constituía el mundo de mis amigos. Era un mundo exquisito, que estaba en alguna parte que encerraba este pequeño volumen. Mi sorpresa con el tiempo fue descubrir dos cosas. La primera, que Stefan Zweig efectivamente había sido un autor extremadamente popular. Al volumen que hoy tengo en las manos y que guardo como algo que siempre ha estado delante de mis ojos, podían acompañarse muchísimas otras traducciones de Stefan Zweig, naturalmente en el caso de España, pero muchísimas ediciones en muchísimas lenguas que hacían pensar que esa alta cultura a la que Zweig se había referido y en la que él mismo había vivido, había tenido la capacidad de diseminarse, de hacerse extremadamente legible para innumerables lectores. Había un mundo de lectores de Stefan Zweig en muchos idiomas. Pero al mismo tiempo, y esta fue la segunda sorpresa, que tenía que ver con la capacidad de un joven lector, de un estudiante, de comprender y situar lo que estaba leyendo. Zweig tenía innumerables detractores que criticaban fundamentalmente aspectos psicológicos como la vanidad del autor, que tenía que ver con su propensión a rodearse de personalidades célebres. Uno de los críticos más recientes ha dicho que parece que Stefan Zweig no tenía amigos que no fueran amigos ilustres. Había detractores en todos los campos. Consternaba un poco al joven estudiante descubrir que autores sobre los que Zweig había escrito, páginas llenas de admiración y de intuición crítica, luego volveré sobre esto, que a mí me parecía que en nada desmerecían de, si no la alta creación, la alta crítica. Ellos mismos, esos autores sobre los cuales Zweig dejaba páginas de admiración, habían escrito páginas en las que se burlaban de alguien que pugnaba por entrar en un mundo al que estos grandes autores le negaban una y otra vez el derecho. También había críticas que no tenían que ver sólo con su condición de escritor más o menos dotado. Tenían que ver con cualidades psicológicas mucho menos, por así decirlo, frívolas como la posible o no vanidad de Zweig. Por ejemplo, las páginas posiblemente de las más duras que alguien haya escrito sobre Zweig, que Hannah Arendt le dedica en sus escritos sobre judaísmo en las que viene a decir que Zweig fundamentalmente fue cobarde en la situación que le tocó vivir. Para mí era una tensión y yo creo que era una tensión que para los estudiantes es tremendamente provechosa tener que mantener mi admiración por páginas que yo había leído muchas veces que me habían abierto muchos accesos al mundo en el que como estudiante creía que pertenecía y las páginas que continuamente destronaban a Zweig de esa corona de autor. Recientemente la obra de Zweig ha encontrado su público. Hay todo un proceso de recuperación de la obra de Zweig tiene que ver en parte con la editorial Acantilado en España que ha retomado los esfuerzos que editoriales como Plaza y Janés o Juventud hicieron en otro momento, naturalmente con traducciones que han tenido que renovarse, con páginas que han tenido que ver hasta qué punto la censura de la dictadura en España pudo o no intervenir en esas páginas. En cualquier caso, en ediciones que son admirables como todo lo que hace la editorial Acantilado, la obra de Zweig ha vuelto a encontrar un público. Y de nuevo surge el problema de la tensión entre si verdaderamente Zweig fue un gran escritor o si fue simplemente un espectador más o menos dotado pero esencialmente frívolo de la cultura o del mundo del espíritu. Esta mañana yo querría hablarles del libro que no se encontraba en este volumen paterno, del libro que probablemente más impresión me ha causado nunca de la obra de Zweig. No su autobiografía, el mundo de ayer, no las muchas páginas que dedica a incontables momentos de la historia y de la vida, no muchas de sus biografías más famosas, sino una de ellas, naturalmente famosa, que me permite hacer frente a buena parte de las críticas que se le han hecho. La biografía de Fouché, el retrato de un hombre político, el jefe de policía de la convención, del directorio, del consulado, de la restauración. Ahora volveremos sobre la obra de Fouché. Debo decir, sin embargo, que aunque esa tensión entre mi admiración por Zweig y los detractores, que tenían muchos de ellos ilustres, Hannah Arendt, Elias Canetti, debo decir que conforme más leía la obra de Zweig, menos razón podía darle a sus detractores. Acantilado ha recuperado uno de los libros, a mi modo de ver, más admirables de Zweig, El legado de Europa. Para quienes se han asomado esas páginas, que son una recopilación póstuma de escritos muy dispersos de Zweig, contiene un Montaigne. La semana pasada hablábamos de la lectura tardía de Valéry de Montaigne, que nunca llegó a ser eficaz en su propia obra. Pero las páginas sobre Montaigne, que Zweig termina de escribir prácticamente al borde de su suicidio en Petrópolis, constituyen, a mi modo de ver, una de las páginas más admirables sobre lo que puede hacer el mundo del espíritu frente al mundo de la barbarie y de la destrucción. Pero en esas páginas del legado de Europa hay semblanzas, por ejemplo, de Walter Rathenau, el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Weimar, asesinado por la extrema derecha alemana. O las páginas sobre Rilke, o sobre Sigmund Freud, cuyo discurso de despedida en el entierro pronuncia el propio Zweig, que en modo alguno me hacen ver que Zweig fuera acreedor a todo lo que sus detractores le dicen. En las páginas de Rathenau hay una exquisita sensibilidad para el modo en que un hombre de espíritu, como sin duda lo era Rathenau y naturalmente creo que era Zweig, puede intervenir en la política. Son páginas admirables que nada desmerecen de las introducciones y estudios sobre la obra de Rathenau de los que hoy disponemos. Las páginas que dedica a Rilke más o menos todos vienen a estar en el mismo plano. Creo que Zweig comprendió la obra de Rilke cuando la obra de Rilke la comprendían muy pocas personas. Y el discurso sobre Freud no creo que esté muy por debajo del inmenso poema que Oden le dedica a Freud con aquel verso memorable, una voz racional a enmudecido. Así que creo que Zweig es alguien a quien merece la pena leer. Por otra parte, de una manera indirecta, sus retratos femeninos, todos ellos nacidos de la profunda impresión que le hizo la obra de Freud y el psicoanálisis, especialmente en lo que tiene que ver del análisis de la mujer, han encontrado una virtualidad, por supuesto no prevista por Zweig en el cine, las 24 horas de la vida de una mujer y sobre todo la carta de una mujer desconocida, que autores como Stanley Cabell han sabido apreciar en toda su magnitud. De manera que Zweig no es un autor secundario en la historia de la literatura. La historia de la literatura se escribe de muchas maneras y creo que Zweig gana conforme van pasando los años. Solo por hacer una última mención a ese libro extraordinario que es el legado de Europa, diría que las páginas que dedica a las mil y una noches forman parte de lo mejor que se haya escrito sobre las cualidades dramáticas de esa obra. De hecho, son la reseña de una obra que hoy perfectamente podemos dejar tranquilamente en el olvido de los eruditos y rescatar las vibrantes páginas sobre el drama en las mil y una noches que el propio Zweig escribe. En cualquier caso, la obra sobre Fouché es una obra que hoy debemos situar muy bien en el conjunto de la obra de Stefan Zweig. Yo creo que es inseparable de la que probablemente sea su obra maestra. Me refiero a su biografía de Balzac. En este estuche, la editorial Acantilado ha reunido varias de las biografías de Zweig, entre ellas en el mismo volumen las de Fouché y Balzac. Creo que ambas biografías son indisociables porque, en cierto modo, la inspiración para la redacción del libro sobre Fouché, un libro que Zweig escribió sin ninguna alegría, teniendo en cuenta lo que los acontecimientos de la época iban más o menos dictándole. Es la obra sobre la policía secreta, escrita en el momento en que aparecen las dos policías secretas más temibles posiblemente de la historia, tanto la Gestapo como la KGB. Y esto es importante advertirlo. Pero, al mismo tiempo que tenemos la biografía sobre Fouché, tenemos la biografía sobre Balzac. Y posiblemente la biografía sobre Balzac sea la autobiografía más profunda que Zweig nos haya dejado. La autobiografía de alguien que se ha propuesto escribir por encima de todas las cosas y llegar a una obra maestra. La semana pasada veíamos a propósito de Valéry y parece que no salimos del ámbito de influencia de la literatura francesa durante mucho tiempo, pero ya no, por así decirlo, la pauta de la literatura, algo a lo que Valéry naturalmente habría sido propenso a describir. De esa manera, la literatura francesa es la pauta de la literatura, pero con la convicción al mismo tiempo de que no se está llegando a esa obra maestra. Obviamente, la obra maestra desconocida de Balzac y la búsqueda del absoluto de Balzac forman parte de esta constelación. Es importante advertir hasta qué punto, por ejemplo, Zweig se dio cuenta de que Monsieur Test, sin citarlo, ya estaba perfectamente prefigurado en el Louis Lambert de Balzac. En cualquier caso, Fouché no habría sido escrito, Zweig no habría llegado a escribir esto sin la inspiración de uno de los capítulos de la comedia humana de Balzac, probablemente mejor escritos. Me refiero a un asunto tenebroso. También este es un viejo volumen de la Biblioteca Paterna. Hace relativamente poco. La editorial Cátedra ha publicado una nueva versión de Mauro Armiño, que es verdaderamente magistral. Pero hoy me importaba poner ante los ojos y recordarme a mí mismo los libros que ya había en mi casa cuando yo llegué. El pasaje que probablemente inspiró, empezó a inspirar la obra sobre Fouché, es este. Es un párrafo que hoy no agotaríamos de leer, no agotaríamos en su lectura, y que permite entender hasta qué punto Balzac fue, como Valery, y lo decíamos la semana pasada, no llegó a ser un, por así decirlo, testigo mucho más profundo de su época, en la medida en que no estaba tan preocupado como podía estarlo Valery, por dejar que sobre ese arco que permanecía, que mencionábamos la semana pasada, no dejara de haber algo que pasara por en medio. El párrafo es el siguiente, y me gustaría ser capaz de leerlo como tuvo que leerlo para encontrar la inspiración para el libro sobre Fouché, que aún no había escrito. Era entonces, escribe Balzac, la aurora del imperio. Los que leen actualmente historias de la Revolución francesa no sabrán jamás los inmensos intervalos que ponía el pensamiento público entre acontecimientos tan próximos en aquella época. La necesidad general de paz y sosiego que experimentaban todos tras las violentas conmociones, engendraba un olvido total de los hechos anteriores más graves. La historia envejecía pronto, constantemente renovada por nuevos y ardientes intereses. Aquí está la inspiración del Fouché de Zweig. Aquí y en la descripción precisa y minuciosa de la conspiración posterior contra la vida de Napoleón y de la aparición de la policía secreta como un ojo. Balzac recuerda que el ojo que lo veía todo era el emblema de la policía acuñado por la propia revolución. En cierto modo, quienes acusan a Zweig de no haber estado a la altura de casi nada de lo que se propuso en su obra, creo que olvidan que los modos de estar a la altura de las circunstancias son muy diversos. Probablemente Zweig se consideraba a sí mismo, como valerío un heredero de Malarmé, un buen heredero de la literatura austríaca, de una literatura que en el conjunto de la literatura alemana aporta tanto una delicadeza extraordinaria, como podríamos decirlo de otra manera, como una rudeza extraordinaria. Tan austríaca es la literatura del verano tardío de Stifter como la obra de Thomas Bernhardt. En cualquier caso, Fouché, de una manera que debería haber llamado la atención de esos detractores tan terribles que Zweig tuvo, Fouché estaba dedicado a Arthur Schnitzler, probablemente un autor que se encuentra en el medio entre la delicadeza extrema de Stifter. Verano tardío es una de las cumbres de la literatura. Y Berhardt. Que Fouché estuviera dedicado a Schnitzler es ya una declaración de intenciones. Me cuento entre quienes conocieron a Schnitzler con alguna claridad gracias a la última película de Stanley Kubrick, Ice White Sat, basada más o menos libremente en un retrato de Schnitzler, que tenía que ver precisamente con lo que constituye la preocupación de un asunto tenebroso y de Fouché. La idea de que los seres humanos hayan perdido toda intimidad posible ante poderes que no son protectores, sino hostiles, poderes que son humillantes, poderes que resultan ominosos. Y que lo son precisamente porque desnudan por completo al ser humano, retiran todos los velos que la intimidad, que la privacidad, que la dignidad, que el sentido de una vida propia han interpuesto para crear en medio del salvajismo y de la barbarie una vida civilizada. De manera que, por encima de lo que los detractores le han dicho siempre a Zweig que no hacía otra cosa que tratar de vivir donde los grandes vivían sin ser el mismo grande, con esa dedicatoria Schnitzler de Fouché está diciéndonos muchísimas cosas. Porque Schnitzler era para Zweig, y la dedicatoria es casi 20 años anterior a la composición del mundo de ayer, la dedicatoria era el testimonio de que Schnitzler ya había escrito el mundo de ayer. Ya era el testigo con su obra de una Austria que desaparecía de una manera irrefrenable para disolverse en algo que no era del todo austríaco. Pero esto importaría menos, como no nos importaba en absoluto lo que fuera Francia para Valéry, no nos interesa a nosotros en estos momentos ninguna perspectiva nacionalista, que Austria desapareciera era para Schnitzler una tragedia sólo en la medida en que lo que desaparecía con ello era una modalidad del espíritu que era única. Con palabras que se encuentran en el discurso que el propio Zweig escribe a propósito de los 60 años de Schnitzler, la transformación sin par de las esferas que Austria hubo de experimentar del modo más enconado. Esto está escrito en el año 22, está escrito antes de la propia obra sobre Fouché, al mismo tiempo que está redactando su Balzac, insisto, a mí me parece que es la obra maestra de Zweig y desde luego antes de que el nazismo tomara el poder o antes de Lanschluss de 1938. En cualquier caso, el retrato de un hombre político empieza con una dedicatoria a un hombre del espíritu que ha descrito en su obra la transformación de un modo de ser que fundamentalmente había tratado por todos los medios. Esa sería la interpretación que, por ejemplo, Josef Roth daría. Josef Roth fue una de las personas a las que Stefan Zweig más admiró, pero que dejó al mismo tiempo comentarios más hirientes sobre el propio Zweig. Pero es Josef Roth quien dijo aquello de que si el imperio austrohúngaro se hubiera mantenido, el nazismo jamás habría aparecido. Creo que alguien que después va a burlarse de Stefan Zweig ha de tener en su cesto más mimbres que estos para burlarse de Stefan Zweig. En cualquier caso, la obra ya empieza con una extraordinaria llamada de atención. ¿Quién es el lector de este Fouché? Como todos los libros de Zweig destinado a ser un libro popular, un libro que acabaría en las estanterías de millones de hogares burgueses y de la clase media europea, europea y no europea? ¿Cuál es realmente el propósito de este libro? Que empieza con la dedicatoria a un hombre del espíritu que nos adentra en los entresijos de una época probablemente tan ensalzada que no estamos en condiciones de hacernos cargo, salvo muy poco a poco, de hasta qué punto despertó las brutalidades más escondidas de la historia europea. En cierto modo, podríamos preguntarnos, los detractores de Zweig, los que le negaron el pan y la sal de la gloria literaria, los que le negaron el pan y la sal de las cualidades humanas, los que le negaron el pan y la sal de su propia dignidad como ser humano, acusándolo de cobarde y en el fondo de escritor pobre y sentimental, se dieron cuenta de que Zweig estaba escribiendo, nada menos que con su Fouché, una de las advertencias más claras respecto a la intervención indebida de lo que no era justo en las esferas de la vida civilizada. El pórtico, el arco, como diría Valéry de Fouché, es un arco extremadamente sólido, pero que encauza aquello que tiene que pasar por en medio. Además, en su presentación, y no son muchos los libros de Zweig que cuentan con una presentación, Zweig suele empezar in medias res, pero Fouché tiene una presentación del propio autor, escrita en 1929, en la que advierte que ha escrito su libro en defensa propia. Es muy importante darse cuenta de lo que significa haber escrito Fouché en defensa propia. Sabemos, y esto nos lo cuentan los propios biógrafos de Stefan Zweig, hasta qué punto escribir este libro supuso para Zweig una auténtica amargura. Le costó mucho escribirlo, pero al mismo tiempo tuvo la lucidez suficiente para saber que escribiendo este libro estaba tratando de defenderse a sí mismo y a sus contemporáneos de la intromisión en la vida de una institución que nace al mismo tiempo que la institución misma de una revolución. Quienes recuerden un asunto tenebroso de Balzac sabrán que por debajo de la trama, una trama novelesca, más o menos alejada ya del romanticismo y plenamente realista, hay sobre todo una preocupación por saber hasta qué punto podemos estar en condiciones de responder a esta pregunta. ¿Quién manda sobre nuestras propias vidas? ¿Quién, por así decirlo, impulsa los resortes que llevan a la acción de cada uno de nosotros? En cualquier caso, Zweig dice, escribe este libro en defensa propia. En 1929, escribir en defensa propia tenía muchas razones de ser. ¿Por qué atacar a Zweig como si no hubiera sido capaz de defenderse? ¿Por qué atacar a Zweig como si no hubiera sido capaz de defenderse como creía que debía hacerlo un escritor, dejando todas las señales necesarias para que sus lectores supieran a qué atenerse? Fouché, en mucha mayor medida que esa otra biografía sobre María Antonieta, tan famosa, que naturalmente es la que ha permitido pensar en Fouché como en un escritor débil, pero el cine ha sabido llevar a María Antonieta a la pantalla sin salirse demasiado del sentimentalismo que Zweig le había dado a esa otra biografía de María Antonieta, que por otra parte es un extraordinario ajuste de cuentas de Zweig con la tradición que desde Edmund Barck ha visto en la guillotina de María Antonieta, un crimen contra la humanidad. En cualquier caso, Fouché es una advertencia. Es una advertencia respecto a qué significa la Revolución Francesa. Y es una advertencia respecto a qué significa la Revolución Francesa en el sentido de que después de la Revolución Francesa ninguna reacción política está ya legitimada. Esto es muy importante advertirlo. Podríamos decir que la fuente de Fouché, la fuente de Zweig, la fuente en la que Zweig bebe, es la biografía escrita muy poco antes, nada menos que por un miembro de la Academia Francesa, de Louis Madeleine. Pero esta biografía de Madeleine no es exactamente un libro para lectores. Louis Madeleine había escrito su tesis doctoral, primero en latín y después su tesis francesa, sobre la obra de Fouché como antesala a los inmensos volúmenes, más de 16 volúmenes que dedicó a la Revolución Francesa y el Imperio. Cuando Louis Madeleine presentó su tesis en la universidad, uno de los miembros del tribunal se levantó más o menos indignado diciendo no podemos aprobar esto, esto es una rehabilitación de Fouché. Creo que forma parte de la delicadeza austríaca, de la delicadeza propia de quien se sabe heredero de Stifter o de Schnitzler, pero al mismo tiempo ha pasado por el diván de Freud. Forma parte, insisto, de la delicadeza de Zweig no mencionar jamás a Madeleine como una fuente ominosa de su propio libro. En efecto, la tesis de Madeleine es una rehabilitación de Fouché porque es una rehabilitación de un pensamiento reaccionario que ha sabido ver en la obra de Fouché. Zweig recuerda, abro un inciso, que en sus memorias de Santa Helena, en el memorial de Santa Helena, Napoleón dijo, solo he conocido en mi vida a un traidor, Fouché. Fouché es el traidor. Fouché es el que encarna la infidelidad suprema y radical a cualquier forma de vida espiritual sobre la tierra y en una sociedad humana. La obra de Madeleine era la obra de un reaccionario plenamente consciente de que la reacción nunca estará legitimada, no es posible volver jamás a la situación que la revolución ha puesto fin para siempre, pero al mismo tiempo sabe que en la medida en que eso no va a ser posible, todo intento de rehabilitarlo será inevitablemente violento y solamente podrá legitimarse si esa violencia triunfa. Recordemos que Louis Madeleine formó parte del comité que trató de restaurar el honor perdido de un tal Mariscal Petain. Quiero decir que quienes han escrito contra Zweig creo que no se han dado cuenta de que forma parte de su inmensa capacidad literaria, de su sabiduría literaria, si quieren esos detractores en un segundo plano, bueno, naturalmente no podemos poner a Zweig a la altura de Kafka, pero a la altura de Kafka solo se encuentra Kafka. Forma parte de la delicadeza de Zweig haber sido capaz de hacer frente a todo aquello que sus detractores piensan que no hizo frente de la manera más delicada posible. No en vano, y también está recogido en el estuche, en el extraordinario estuche de biografías de acantilado, Zweig tenía razones más que sobradas para identificarse con Erasmo de Rotterdam o después para identificarse con Montaigne. ¿Acaso Erasmo y Montaigne eran unos cobardes en las situaciones respectivas que les tocó vivir? La reforma luterana, las guerras religiosas, hay naturalmente una monografía que no me resisto a citar, también reeditada por acantilado, Castelio contra Calvino. ¿Era Castelio también un cobarde? ¿En qué medida podemos acusar al espíritu de librar sus batallas contra la barbarie en los términos del espíritu, sin ceder jamás a la tentación de usar contra la barbarie las armas propias de la barbarie? No puedo dejar de ofrecer aquí mi admiración absoluta, primero, por un asunto tenebroso de Balzac. Una novela que, releída al hilo de lo que Zweig cuenta, cobra un valor extraordinario. Quiero decir, ese párrafo que he mencionado abre muchas, muchas claves, muchas puertas sobre lo que es la Revolución Francesa, que habitualmente estamos tentados de buscar en otro sitio. Pero al mismo tiempo, la propia obra de Fouché, de Zweig, es una obra escrita sin que el juicio del autor, un juicio extremadamente acerado en la psicología, extremadamente acerado en cuestiones políticas, esté necesitado de culpar continuamente a ese inmenso traidor que fue Fouché. Creo que aquí es donde detractores como Hannah Arendt no han visto claro, pero permítanme que les diga, yo nunca he visto claro nada en Hannah Arendt. No han visto claro que Zweig supo ver que, en última instancia, si la política, como decía Carl Smith, al que hemos dedicado a uno de nuestros programas, dependía de la decisión, al final Fouché es un indeciso. Su tragedia última consiste en no haber tomado decisiones realmente nunca. Con una, diría, precisión literaria extraordinaria, Fouché muestra cómo, ante cada uno de sus triunfos, Fouché trataba de hacer algo que constituía una especie de juego, un juego cruel, un juego inhumano, que consistía en una burla suprema de todas las cosas respetables para un ser humano. Muy importante, quiero decir, Fouché probablemente el libro de Zweig no pueda medirse con las figuras demenciales del mal que conocemos gracias a Shakespeare o al Satán de Milton. O probablemente, si lo que queremos es encontrar el mal en estado puro, tuviéramos que ir corriendo a abrir el viaje al fondo de la noche de Luis Ferdinand Selin. Pero eso es sólo si queremos encontrarnos con el mal. Hay otra manera de encontrarse con el mal, y es encontrarse con el mal para curarlo. Y en Fouché hay algo de esto. Zweig había dedicado páginas extraordinarias a lo que él llamó la lucha contra el demonio. Y efectivamente este libro es una lucha contra el demonio, contra muchos de los demonios que desde la revolución han estado atenazando a la cultura europea. Una de las cosas que Fouché tiene que contarnos es cómo es posible que Fouché fuera prácticamente el ojo de la vida francesa y en muchos aspectos de la vida europea, tanto como en un régimen revolucionario, como con un régimen reaccionario a esa revolución, como con un régimen imperial, como con un régimen absolutamente llamado de restauración. Una figura que Zweig haya elegido esa figura significa que quien tiene que responder de Fouché es la propia sociedad nacida de una revolución. Es la propia sociedad la que tiene que explicar de una vez por todas cómo la revolución ha engendrado, entre otras cosas, a gente como Fouché. Por lo que decíamos hace un momento, porque si leemos el Fouché, como he tratado de hacer en estos días, teniendo al lado la tesis de Louis Madeleine, nos daremos cuenta de hasta qué punto Zweig es verdaderamente el escritor que todo el mundo le negó que fuera. Podemos suponer a Thomas Mann riéndose desde las alturas de sus montañas mágicas de Stefan Zweig. Podemos suponer esto. Pero, ¿en qué medida el retrato de Nafta en la montaña mágica es un retrato superior al retrato? Recordemos que Nafta está basado en otro comisario, en otro ojo de la revolución, nada menos que en el ojo de Lukács. ¿En qué medida podríamos decir que es superior a las páginas que va recorriendo Zweig? Vuelvo aquí a lo que he dicho hace un momento. Que la inspiración última de Zweig para escribir su Fouché, y yo diría lo que constituye ahora el pequeño cometido de una experiencia como es la de leer estos libros, sea la de Balzac, sea un asunto tenebroso de Balzac, que el propio Zweig haya dedicado una biografía, a mi modo de ver, su obra maestra a Balzac, probablemente el escritor que solo quiso ser escritor y que en todo lo demás fracasó de una manera miserable y que aún en su obra no pudo llegar a ninguna conclusión. Todo esto nos recuerda, no hay otra vez, que Zweig, a pesar de lo que dijeran sus detractores, jugó limpio. Que su obra, una obra excepcionalmente bien escrita, en la que yo no he encontrado, obviamente han pasado 70 años en muchos casos, yo no he encontrado los excesos de sentimentalismo que sus detractores advertían. El tiempo probablemente seca algunas cosas y acera nuestra mirada. El horror del siglo XX posiblemente hace que buena parte de las páginas de Zweig hayan ganado con el paso del tiempo. Pero Zweig juega limpio. Juega limpio y su propia prosa es una muestra de ello. Está, por así decirlo, dotado de una coherencia que solamente tiene un límite que será a lo último que me refiera. Naturalmente tiene que ver con el suicidio final en Petrópolis. Hace un tiempo participé en un seminario sobre Walter Benjamin. Probablemente Walter Benjamin forme parte de la nómina de autores a los que ahora el culto ha elevado por encima de toda consideración estrecha. Y es justo que sea así. Por más que en muchos aspectos Benjamin sea mejor leerlo como un buen discípulo, como un buen estudiante, que como el maestro al que ahora todos se empeñan en ver. En aquel seminario el tropiezo fue, después de una descripción precisa de la obra de los pasajes y de una exposición coherente de cuáles habían sido las grandes aportaciones de Benjamin a la cultura y a nuestra manera de entender y nuestro acceso a los productos culturales, a la producción espiritual, el tropiezo era naturalmente una y otra vez el suicidio de Benjamin en Portbou. Naturalmente el tropiezo era una y otra vez el suicidio. Recordemos que el suicidio posiblemente, como decía Camus, sea el único problema filosófico verdaderamente serio de ilucidar si la vida merece o no la pena de ser vivida. Recordemos que la obra casi maestra al respecto sigue siendo el Requiem de Rilke que acaba con aquel verso extraordinario quien habla de victorias, sobreponerse es todos, Eferstil von Siegen y Vestenizales. ¿Cómo es posible que alguien que había entendido a Rilke, insisto, cuando muy pocas personas habían leído a Rilke, alguien que había visto que Rilke estaba muy por encima de la obra de Paul Valéry, que las elegías al Duino eran algo más que una lectura de la joven Parca, alguien que había estado en el entierro de Freud dispuesto a decir que esa voz racional que había enmudecido tenía que modularse infinitamente. ¿Cómo es posible que al final Stefan Zweig cediera al pavor, al miedo, a todo lo que sus detractores han puesto encima de la imagen de Zweig y su jovencísima mujer en Petrópolis con la sobredosis de Veronal? Aquí seguramente es donde yo diría que encontramos el límite de nuestras consideraciones sobre Zweig. Quien había visto que no se puede luchar contra la barbarie, con las armas de la barbarie, encontró probablemente un momento de desesperación absoluta en la medida en que pensó que efectivamente la barbarie iba a ser triunfante en Europa. Sobre esto, como sobre el suicidio de Benjamin, nunca tendremos escrúpulos suficientes que anteponer a nuestras consideraciones y probablemente no podamos hacer lo que hicieron tantos de sus detractores. Hay casi una antología sobre el suicidio de Zweig en una especie de competición para ver quién es el que dice las palabras más crueles e incoherentes. En cualquier caso, yo diría que es lo que hoy todavía podemos aprender de Fouché una encuadernación de lujo de esta obra en medio de otras biografías, en un volumen que reúne de la manera más paradójica pero como señales claras de cómo debemos transitar nosotros por la historia europea, nada menos que la biografía de Fouché, de Balzac y de María Antonieta, naturalmente la de Erasmo de Rotterdam. ¿Qué es lo que hoy podemos aprender de esto? Primero, que efectivamente no se puede luchar contra la barbarie con las armas de la barbarie, pero que luchar contra la barbarie con las armas del espíritu exige una preparación espiritual extraordinaria. Yo invitaría a muchos lectores de Zweig que lo consideran menor a que haga simplemente un ejercicio de contraste de fuentes, a que examine todas y cada una de las menciones que Zweig hace de obras y de autores y descubra para su sorpresa lo terriblemente preciso que es Zweig, cómo ha leído muy bien, cómo sus fuentes están claras, cómo las deja intactas después de haberlas utilizado, cómo no comete hasta donde yo mismo he podido comprobarlo, nunca una equivocación en el manejo de los libros, cómo ha leído, ha leído muy bien las páginas que menciona. Probablemente haya consideraciones psicológicas que reduzcan esta cuestión espiritual, no entro ni salgo en eso. He aprendido tanto de Stefan Zweig que no estoy en condiciones de ponerme ahora a ser uno de sus detractores. Insisto en que ninguno de ellos me ha resultado nunca excesivamente simpático desde el punto de vista espiritual. Tal vez sea porque, y acabaré como empezado, Stefan Zweig siempre haya estado cerca de mí, siempre haya estado en casa en una especie de, lo diré con el título de una de sus obras, como los ojos de un hermano mayor, con todas las ambigüedades que esa obra de Zweig tiene. Pero en cualquier caso creo que no estamos en condiciones de renunciar a la lectura por otra parte extraordinariamente delitosa de sus obras. Pero, pero diría atento a lo que Zweig ha escrito cuando lo que estaba en juego era nada menos que el predominio de una forma de brutalidad escondida como una forma del espíritu. el libro sobre Calvino, el libro sobre Fouché, la extraordinaria biografía sobre Balzac, muy atentos a cuando Zweig ha sido el único que ha estado en condiciones de decir que efectivamente el espíritu es muy difícil de entrever. Yo he aprendido con Zweig en estos días algo, he aprendido que un autor nunca escribe mejor que cuando se encuentra en compañía de sus iguales y naturalmente no querría acabar esta semblanza breve, apresurada si ustedes quieren del Fouché de Zweig sin recomendarles una lectura serena justo en el momento como hemos dicho en muchas ocasiones en este mundo interpretado en que incluso nosotros tenemos que preguntarnos hasta qué punto estamos en el alba no de un imperio como el asunto tenebroso de Balzac ponía sino en el alba de otra cosa. Esa otra cosa que llamamos Unión Europea y que está necesitada en muy muy gran medida de autores como Stefan Zweig. Muchísimas gracias. Unión Europea La Re maken